¡Suscríbete al canal! Algunos colores, por ejemplo, no me acuerdo en qué momento de este canal Llegamos en un punto en que estábamos diciendo colores Y alguien todos los decía con la I, Acai Acai es rojo, no, en realidad rojo es acá Acai es rojo pero como adjetivo O sea, estás diciendo eso es rojo Andale exactamente Alejandro El Aoi están diciendo que algo es azul Pero en realidad el color azul es A-O Aoi estás diciendo que es un adjetivo I O sea, que estás describiendo que algo es de color azul Shiro probablemente va a ser blanco Y Shiroi va a ser que estás describiendo que algo es blanco Así que con los colores sí pasa No sé si con todos Porque hay muchos que no son tan comunes Pero, por cierto, si yo les digo el color café Creo que sí es el color café El color café se dice Shiro Mi Dori Dice, para que sepan que si yo les digo ¿Cómo se dice el color rojo? La respuesta correcta es A-Ka Si dicen A-Kai Están diciendo que algo es rojo ¿Y para el morado cómo es? Uy, no me acuerdo cómo es la palabra morado No recuerdo cómo es el morado Vamos a ver aquí el ejemplo A-Kai Bueno, vamos a ver Esto lo voy a poner con otro color Bueno, primero voy a A poner todo eso Sería A-Ka Lo haría otra vez A-Ka ¿Murasaki es morado? Ja, está chido A-Ka 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 Esto va a ser presente A-Ka 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 Y luego Vamos a agregarle aquí Y le ponemos la I Se transforma en Esto Es rojo Roja Rojos O rojas Esto solo pasa en español Acá simplemente es A-Ka Y no importa si es Hombre O sea, género masculino Femenino O plural En cualquiera de los dos Este es In Formal Si yo quiero decir Rojo Describir algo Y decirlo en formal ¿Cómo sería? Exactamente Eso Eso chingona Solo le agregamos el des Así que sería A-Ka Des Des Y eso Significa Es Rojo Roja Rojos O rojas En Formal Así de fácil Si acaba con des Es formal Ahora Aquí estamos En Es Presente Y ahora vamos a negar El presente Va a decir No, no es rojo Sería Kunai El famoso Kunai Kunai Significa No Es Rojo Roja Rojos Rojas Y es en In Formal Sorry watakunai Des Perdón Que me tildes Formal Sore watakakunai Eso No es rojo Akakunai Kunai Es el En la negación De que no es Ese adjetivo Akakunai Es No Es Rojo No Es Roja No Son Rojos No Son Rojas Es Es más Molesto Traducir al Español Porque en Japón Simplemente Dices Akakunai No es rojo Y luego te va a decir Alguien Y que se dice Si quiero decir Que no es roja Es Akakunai Y si no son rojos Akakunai Y si no son rojas Akakunai Con una Akakunai Des Ese sería El formal El formal Sería Akakunai Akakunai Dejame más Confirmo Des Y significa No es Rojo Roja Rojos Rojas Ay No sonó aquí En Formal Que facilito Está fácil Porque ya traen Las conjugaciones De los Verrobos Así Y el informal Estaba más difícil Del grupo 1 Pero ya cuando te dicen No wey Así es esto Es Si es rojo Akai No es rojo Akunai Recordemos que esto es Presente El normal Este de arriba Estás diciendo que si es Y el de abajo Es presente Y estás diciendo que no es Ahora Vamos a hablar En Pasado Déjame Lo voy a poner aquí Pasado Para no Pasado Pasado En pasado Para decir que si Era Rojo Es A que no saben Cuál es el pasado A que no saben Cuál es el pasado A que no saben Cuál es el pasado Ya lo conocen Creo que no Es Kata Recuerden que Kata Es pasado Así que sería Acá Y le agregamos Kata Y aquí En la traducción Es Era Rojo Kuna Kata El Kuna Es La negación Que en teoría Sería Kunai Quitamos La I Y la parte La agregamos Kata Akakunakata Akakunakata Significa No Era Rojo No No era verdad Si no era rojo No Era Para que Pongan En una notita Que Kata Es el pasado Kuna Es la negación Y lo que esté Antes Es lo que estás Negando Que era Akakunakata Aquí con los adjetivos Es donde mucha gente Dice A ver Si sabes Japonés Di No era Akakunakata Y iniciando este Akakunakata Simplemente Volvemos a poner Kuna Le agregamos Esta es la negación Le agregamos el pasado Y le ponemos Es Akakunakata Des Y aquí no es Es rojo No era rojo No Era rojo No era roja No eran rojos No eran rojos Lo pone Y lo pone Como preguntazo Así como que Será No será La respuesta Correcta Es Ano Significa Aquella Ana Significa Flor Y esta es Shiroi Es Blanca Como ven No necesita No necesita Llevar el des Para que estés Confirmando que es Porque el Shiroi Ya por si solo Es Es blanco Dice Yo solo entiendo El blanco En serio Aquello Si Bueno en realidad Significa Ano Hanawa Shiroi Ya Ano Hanawa Shiroi Esto es En informal Si yo lo quiero Hacer En formal Que tendría Que hacer Que le cambio Que le agrego Que le quito Que le pongo Ano Hanawa Shiroi Aquella flor Es blanca Esa Ano Esa Es aquella Si Kore Sore No Esto es Kono Sono Ano Kono Sono Ano Déjenme Se los explico Rapidito Para que Porque ahorita Vi que alguien Puso un error Kono 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 Es algo Que está Muy lejos O ni siquiera Está en ese Lugar Así siempre Lo pongo así Para que entiendan Kono Es el de Kono 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 Es el de Kono 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 Ano Eso es lo que Tienen que saber Porque también Hay Kore Sore Are Kono Es Esta Esto Kono Kono Es S Aquella Es Ano Y después Está el Kore Kore Es esto Aquí dice Esta El otro Es Este Kore Sore Ese Y el Are Es aquel Pero Y la La respuesta Es esa Kono Es algo Que tienes Así Literal Que lo puedes Tocar O lo traes Tú O está Demasiado Cerca Kono Es algo Que lo tienes Que apuntar O que está Relativamente Cerca Y Ano Es aquello Que o está Muy lejos O ni siquiera Está Así que Ano Es aquella Así Si lo queremos Hacer en formal Solo lo agregamos Des Y Su traducción Sigue estando igual Y aquí Solo tenemos Que escribir Des Aquella flor Es blanca Como la flor Como la flor Todos estos Como ven Tienen Terminación I Ah ya Entendí Significa Que es un Kanji Más La I Tenemos El de Furui El kanji De Furui Está chistoso Porque Literal Es Ya se los había Explicado Furui Es viejo Y es así El kanji Pero que pasa Si lo hacemos Más Tres De Es una tumba Así que Por si no sabían O bueno Eso es lo que yo vi Siento feo Del kanji De viejo Si por si no sabían Es una tumbita Y pues Es una tumbita vieja Ahora Si ven Este es el de El de viejo Vieja Viejos Viejas Etcétera Estas chingaderas Solo aparecen en español En japonés Solo es Furui No importa Cuántos son O cuántas eran O su género O lo que sea Así que Furui Como ven Todos comparten Que es un kanji Más Más el La vocal I Que buena Esa es la del kanji De viejo Gracias Aquí tenemos Tenemos varias Tenemos varias Que en su momento Cuando veo el kanji De acuerdo En serio Así que Ojo Voy a borrar Ya lo tiene listo Porque ahora se viene otra Y después se viene otra Como ven No es tan difícil Solo son las palabritas Cómo se pronuncia Y qué significa Todos van a compartir Esta Esta Terminación Si Sería Si Así estaría Así estaría En Romaji Y Significa Vamos a escribirlo bien Correcto Correcta Correctos Correctas Cómo me jode esto Ah Este kanji Les va a servir Bastante Para todos ustedes Que andan de Estal Que diga Que andan Comentando En los lives De tiktok De japoneses Japonesas Este kanji Es el que les sirve Un chingo ¿Por qué? Si yo les digo Digan bonito Van a decir Kirei No, no, no Van a decir El de Bello Bella Como es En realidad Así que Ojito Con este O sea Uno Dos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres rayas Más De menor A mayor Un poquito Cada vez Fueron Es como si hicieras Esto 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 Cada vez Fueron Más larguetas Para que no vayan a ser Todas del mismo tamaño No Es La de arriba Chiquita Un poquito más grande Y a lo mejor Igual que la de arriba Sí Igual que la de arriba Después Se hace esto Y ya que tenemos eso Se hacemos esto Yese Se lee como Utsu Utsuku Falta agregarle El Sí Utsuku Si Utsuku Si Significa Bello Bella Bellos Bellas Kimi wa Utsukashi desu O Kimi wa Utsukashi Para decir Tú eres bello Tú eres bella Obviamente No creo que nadie De ustedes Vaya por internet Diciendo Utsukashi Kunai Utsukashi Kunai No le van a andar Diciendo Tú no eres bello No lo van a bloquear Y tenemos el primero El primero que fue El que ya borré Que era Furui Que era viejo Nagai Largo Migikai Corto Ahora Los que terminan en Shi Ya son los que están aquí Adashi Adashi es Correcto Es correcto Literal Eso es lo que casi casi es Es Esto Porque este kanji Por si solo Significa correcto Y me imagino que también Va a pasar lo mismo Utsuku Va a ser bello Pero si dices Utsukushi Significa Es Bello Kibi Probablemente sea severo Kibishi Es severo Más o menos así va a ser Porque Ya la palabra completa Tadashi Es un adjetivo Calificativo Calificativo Así que Significa que vas a describir a alguien O vas a describir algo Nore wa tadashi desu Nore wa tadashi Eso es correcto Ahora Tenemos Los que son Los que ya no son Ni Ni Si Que son Hi Tai Rui Y probablemente haya más No creo que nada más sean esos tres Ahí nada más decía Otros Que probablemente sean más Oki O Es grande Oki Es como ser grande No ma Le di F5 Y me salieron los comerciales otra vez Por morro Por morro No te creas Gracias por Aventarte los comerciales otra vez Creo que si A él le pasó eso No escuchó que le dije Que por morro Y Tenemos el otro Shisai Que por si solo el Shisai Es pequeño Pero Shisai Es que algo es pequeño ¿Qué es lo que es pequeño? No sé lo que te voy a describir ¿Cómo el Shisai Es Hace frío Hace frío Calvada La otra es Akerui Aka Es claro Este sí está Está chido Ese último kanji Es la mezcla del sol y la luna El sol y la luna Es claro Y el Rui Es como Es claro Y la traducción Como viene en español Es donde salen bastantes cosas De que Correcto Correcta Correctos Correctas